Si te estás un solo para dos, para empezar... Que te acompañe en el cementerio, si yo durante el día estoy al divino botón, hubiera ido contigo. No me di cuenta, tío. Pero tampoco te hubiese llamado si me hubiese dado cuenta. Necesitaba estar sola con Natalia. Si supieras lo que pasó esa tarde. Yo no sé lo que pasó, Antonella. Lo único que sé es que es muy difícil disfrazar un asesinato de suicidio. Eso solamente pasa en las películas, ¿sí? Cuando se trata de personajes muy importantes. Tu hermana era como nosotros. ¿Para qué iban a querer matarla? ¿Para qué tomarse la molestia de disfrazarlo de suicidio? Si tú dices las respuestas... Jamás tendrás esas respuestas. Es más, nunca deberías haberte hecho esas preguntas. Natalia murió, punto. Ya es terrible pensar en la muerte de un ser querido. Cuando hay un suicidio es mucho peor. Es comprensible que te resistas. No quisiera resistirme, tío. Me estoy arruinando la vida por no poder sacarme esa idea de la cabeza. No sabes lo terrible que es estar enamorada, desear un beso, una caricia. Y al mismo tiempo sentir rencor al recibirlos. No puedes seguir así, Antonella. ¿Quieres que hable con ese muchacho? No, no, tío. Nicolás está tan destruido como yo. Con la diferencia que él sigue ocupándose de lo suyo y tú no. ¿Qué me quieres decir? Que estás enferma. Y que no le das ninguna importancia a tu enfermedad. Necesitas operarte, Antonella. Lo sé, tío, lo sé. ¿Qué estás esperando? Todavía tengo tiempo. ¿Ganas algo posponiendo la operación? No lo sé, tío. Pero lo único que sé es que cuando entre al quirófano quiero hacerlo convencida de que voy a salir bien. Y todavía no lo estoy. No quiero pensar en la muerte, pero no lo puedo evitar. Tengo que resolver algunas cosas antes de operarme. Necesito esas respuestas. Y también hay un... Hay un chico de 11 años que tiene que estar bien para que yo pueda estar bien. No sé cómo se quiera un hijo. Pero creo que me lo imagino. Adelante. Como ves, estoy puliendo mis modales. Llamé antes de entrar. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan antipática? Hace un rato hiciste una demostración de cariño delante de todos. ¿Qué pasó con el amor que me tenías? ¿Por qué no sueltas lo que venías a decir y te vas? Ahórrame estos momentos desagradables, por favor. Está bien. Seré breve si me lo pides. Quiero que des una fiesta. ¿Una fiesta? ¿Estás loca? Para nada. Quiero que des una fiesta en mi honor. ¿En tu honor? Por favor, Raquel. ¿Cómo voy a dar una fiesta en tu honor? La gente te conoce muy bien. La gente de la alta sociedad no me acepta porque te encargaste de que así fuera. Pero si das una fiesta en mi honor, comenzarás a aceptarme. Nadie faltaría una fiesta organizada por Lucrecia Cornejo Mejía. No cuentes conmigo para eso. Muy bien. Entonces tendré que esperar a convertirme en la sobrina de la heredía. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que estoy diciendo? Que Paula no renegará de la sobrina de su marido. No sé si sabrás que voy a hacer lo imposible para que mi tío Carlos se case con tu hija. Tarde o temprano se dará una fiesta en mi honor. En mi casa. Permiso. Ah, perdón. ¿Puedo pasar? Sí, hijo. Sí, sí, pasa. Llega justo a tiempo. Llévate a Raquel para abajo. Y explícale que no puedo hacer una fiesta en su honor. ¿Una fiesta en su honor? Sí. ¿Quiere que le presente en sociedad como una quinceañera? A ver si la convences de que en esta casa no se hacen fiestas. Solo reuniones de amigos. ¿Puedes alquilar el salón de un hotel? No, no, está bien, Raquel. Vamos abajo, lo planeamos todo. Yo me encargo, mamá, no te preocupes. Vamos. Una fiesta en su honor. Basura. Para mi amor, amor. Se necesita espacio solo para dos. Para mi amor. ¿Azul? Habla Antonella. Sí, sí, la misma. Le sorprende mi llamado. No, saqué su número de la librita de doña Lucrecia. Es que necesitaba hablar con usted. Me gustaría... Bueno, si usted puede... Mañana nos podríamos encontrar para charlar y tomamos un café. Muy bien, sí, tengo la dirección de su casa. Sí, sí. Está bien, muy amable. Hasta mañana, entonces. ¡Hola! ¿Y esa cara? ¿Qué tengo en la cara? Esa cara es de haberse sacado un tres en matemáticas. No. ¿Un dos en historia? Tampoco. ¿De penea con Marisol? No, no fui al cole. Fui a diálisis. Haz nomás con las adivinanzas. Como bruja me muero de hambre. ¿Y por qué no estás en la cama? No tengo sueño. ¿Comiste? Sí, comí milanesa con puré. Pero no me hinches con el hambre. Cuando tengo hambre, ¿cómo? Está bien, está bien. No te hincho más. ¿Ok? ¿Te gusta que mi papá te bese? ¿Cómo? Y... Bueno, yo... ¿Por cuánto? ¿Por cuánto qué? Por cuanto a la pregunta. Porque si no hay premio yo no contesto. Es una preguntita difícil la tuya. Vamos. ¿Sí o no? ¿Te gusta o no te gusta? No. Bueno, es que las cosas no son tan simples. Entonces, Federico, cuando un hombre... Besa en la boca a una mujer... Un hombre y una mujer, la semilla y todas esas pavadas. ¿Te gusta o no te gusta? Eso es algo muy preparado. Lo mismo que me dijo él. ¿Qué te dijo quién? Mi viejo. Le pregunté... Si le gusta... Besarte. Y me dijo que a los hombres les gusta besar mujeres. Qué curioso. ¿No? Sí. Yo también me di un beso con Marisol. A ella le gustó. Y a mí también me gustó. Qué bueno que sea así. Por eso somos novios. No me dijiste que no te gustaba que te besen la boca. Y él tampoco me lo dijo. ¿Por qué no son novios? Bueno. Federico, ya te dije que no es tan sencillo. A veces, las personas mayores... Cuando uno es grande... Y a uno lo besan... No siempre. Es que hay que ser grande para entenderlo. ¿Por qué... ¿Por qué los grandes son tan difíciles? No lo sé, Fede. No lo sé. Supongo que... Los adultos... No somos tan inteligentes como los chicos. Crecemos y... Y perdemos la magia. Y nos volvemos difíciles. Tal vez... Tú me puedas ayudar a que... No me dé vergüenza decir lo que siento. ¿Te gusta que mi papá te bebe? Sí. ¿Te pusiste triste? Sí. Es mi ratito. Bajé la guardia y... Me puse triste. Fede. Necesito... Cuatro besos y unos abrazos. Sí. Fede. Se necesita espacio... Solo para dos. Para este amor. ¡Fede! Estaba preocupada por ti. ¿Cómo te fue? Qué pregunta más estúpida. ¿Cómo te sentirías si estarías enchufado en una máquina un montón de tiempo? Supongo que te pone contenta que Federico me trate mal, ¿no? Con lo que yo lo quiero. Por favor, mirándose. Tú no quieres a nadie. Estás muy equivocada, Antonella. Esa criatura me preocupa mucho y Nicolás también. Haría cualquier cosa por verlo sonreír. Ay, por favor, no sigas. No sigas que me vas a ilusionar y no quiero que se me corra el maquillaje. A ti no te importa nada, ¿no? No me importan las mismas cosas que a ti. ¿Por qué no te vas? Le estás arruinando la vida a Nicolás. Ya ni siquiera sonríe. ¿Te gustaría que te dejara el camino libre, no? Solo quiero verlo feliz. Pues confórmate viéndome feliz a mí. ¿No me ves? Estoy... radiante. ¿Sigues con la idea de casarte con Nicolás? Miranda, no seas ridícula. Yo jamás me casaría con un hombre como Nicolás. Pero lo que sí voy a hacer es ganarte la apuesta. Sí, me voy a comprometer con él. Y me voy a dar el gusto de tener el anillo en mi dedito y poder refregártelo por la cara. Ahora sí me disculpas. Me voy a dar un baño de inmersión. Podrías aprovechar y depilarte las piernas. Lo haré cuando me devuelvas la crema depilatoria que me robaste para tus viegotes. No me busques, Miranda. Me vas a encontrar. Bye. Así que piensa en comprometerse conmigo. Niki, no te vi. Pero yo sí. Las vi y las escuché a las dos. No le hagas caso. No quiero que te pongas mal, por favor. Pero ¿por qué no me habré mordido la lengua? No, no te preocupes. ¿Está todo bien? ¿De verdad está todo bien? Por supuesto. A tal punto que tú y yo nos vamos a comprometer. ¿Te gusta la idea? Dios. ¿Y qué es eso que te produce tanta felicidad? Un secreto. Un secreto que descubrí que te va a cambiar la vida. Un secreto que me va a cambiar la vida. Ya sé. Gané la lotería sin jugar. Ganaste la lotería jugando. No te entiendo. Si te casas con Paula, vas a ser millonario. Vamos, no digas estupideces. No son estupideces, tío. Tu novia es una de las herederas de la vieja. Es más, es hija de Lucrecia Cornejo Mejía. Mi tío. Paula es hija de Lucrecia. Una hija que siempre mantuvo en secreto. Ay, pero qué sorpresa. Pero no sabía que me venían a ver empatosa. Si no hubiese inflado unos globitos para animar la fiesta. Eso sí, si me dan tiempo, me pongo el disfraz de payaso para el show. ¿Quieren? No, no, no queremos molestarte. Aunque sería bueno que te pongas el disfraz de payaso para animar nuestra fiesta. No te entiendo. ¿A qué fiesta te refieres? Habla de nuestro compromiso. Miranda y yo nos vamos a comprometer. ¿Qué pasa? ¿No nos vas a felicitar? Mi amor, mi amor, mi amor.